Saludos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal Red Viral Fabini. Lamentable y triste noticia, dio a conocer Marvel Studios. Es el fin de una era, se dio a conocer la noticia el día de hoy. Se apaga por siempre la voz del quien le dio la vida a uno de los personajes más famosos en el mundo de Marvel. Esto y un poco más te estaré contando en el transcurso del video, así que te invito a que te quedes. No olvides activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los últimos acontecimientos. El fin de una era, muere el actor detrás de Spider-Man, Paul Solis, que prestó su voz a Spider-Man en la serie clásica de los años 60. Aunque en la actualidad existen muchas series animadas de Spider-Man, algunas de ellas apegadas a los cómics de Marvel, hay una que ha sobrevivido al paso del tiempo. En especial porque algunas escenas son material para muchos memes en la internet. Nos referimos a las caricaturas de 1967, donde el Hombre Araña era interpretado por el actor Paul Solis. Tristemente tenemos que informarles que el artista falleció por causas naturales. En concreto el pasado miércoles a los 90 años, quien confirmó la noticia fue su hermana, Ruth Helen. También este artista falleció por causa natural debido a su avanzada edad. Él fue quien tuvo el honor de interpretar a este superhéroe y su alter ego Peter Parker, así como su vultura en esta serie. Para diferenciarla de las demás, suele llamarse el Spider-Man de los años 60, y es la primera adaptación animada basada en este personaje, la cual se transmitía en ABC. Actualmente está disponible en los Estados Unidos a través de Disney Maps. Una de las últimas apariciones de Paul Solis fue en una entrevista que le hizo de Canadian Press en 2018. Cabe recordar que el actor era de origen canadiense y reveló cuando se hizo la caricatura que no estaba seguro de interpretar al Hombre Araña. No se sentía como un superhéroe, pero eso era precisamente lo que buscaba el creador del personaje, Stan Lee. Lo que Lee quería era mostrar un poco más el lado humano de Spider-Man, en lugar de enfocarse solo en el lado de superhéroe. Fue así como Solis se quedó con el papel en la producción entre Estados Unidos y Canadá. Ese no fue su único papel en la actuación de Buzz. Se le recuerda mucho por interpretar a Harlan, el elfo, en el especial de Navidad de Rockin' Bugs. Igualmente apareció en varios stickers cómicos. Paul Solis se mantuvo por mucho tiempo y todavía seguía actuando a finales del 2010. Incluso recibió premios por sus actuaciones. En lo que se refiere a México y Latinoamérica, el papel de Spider-Man en la serie de los 60 recayó en tres actores. Jorge Labat, Héctor Andremar y Héctor Lid. Es una pena perder a un artista como Solis, que era muy querido en el mundo de habla inglesa. Deseamos lo mejor para su familia y seres queridos. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes y suscríbete en el botón que ves en pantalla. Y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las ép Danke.